El minuto. Hola familia, feliz lunes. Este es tu resumen diario de lo que está pasando. El área triestatal se está recuperando de los fuertes aguaceros que inundaron calles y sótanos en varias zonas. Estamos hablando de lluvias récord. Las cosas se pusieron tan mal en algunos lugares que equipos de emergencia tuvieron que rescatar a conductores en carros inundados. Otras personas fueron obligadas a evacuar de sus casas. En noticias financieras, JPMorgan Chase asumirá todos los depósitos y la mayoría de los activos de First Republic Bank. Te debería importar esto porque es el tercer banco mediano en los Estados Unidos que quiebra en dos meses. First Republic Bank fue una vez la envidia de la mayoría de la industria con una lista de clientes ricos, incluyendo al CEO de Meta, Mark Zuckerberg. Y no lo olvides, es la noche más grande de la moda, el Met Gala. La cobertura de nuestra estación hermana comienza a las 6 p.m. Presentado por Sarah Gore de New York Live y Kate Ingram de NBC New York. Puedes verlo por Peacock, Roku, Samsung y Sumo. No te lo pierdas y nosotros nos veremos aquí mismo mañana a la misma hora.